El hijo de José Coronado y Paola Dominguín comienza el verano estrenando noviazgo. Así de contento pudimos ver a Nicolás Coronado de la mano de su novia Inara, con quien pasará sus vacaciones. El modelo y actor coincidió en una fiesta con su prima Bimba Bosé, con la que se fundió en un sentido abrazo y de la que alabó su fortaleza por cómo está llevando el cáncer de mamá que padece. La tía es muy dura, siempre, siempre. Nada puede con ella. Entre los invitados también se encontraban numerosos rostros conocidos como Lara de Bildos, Cristina Castaño, Raquel Rodríguez, Jorge Sanz, Loles León y Juan Juartero.